Música Amigos que tal, nos encontramos en Materiales Nungaray, todo para el carpintero. Materiales Nungaray se encuentra exactamente detrás de los juegos mecánicos de Mundo Divertido, una empresa con más de 24 años de experiencia en el ramo. Acompáñanos para que conozcan estas nuevas instalaciones de Materiales Nungaray. Miren nada más que instalaciones, esto es Materiales Nungaray. Y miren nada más, aquí tenemos una pequeña muestra de la oferta de Materiales Nungaray en el tema de las cocinas. Por eso dicen que aquí los carpinteros andan como pez en el agua, pero no solamente los carpinteros, también las amas de casa y la familia en general. Miren aprovechando que estamos aquí en la cocina, quisiera hablarles de la marca PECA. Es una marca alemana de muy alta calidad, que le ofrece campanas, estufas, incluso hornos, repito, de muy buena calidad. Miren nada más los diseños que le muestran como un mero ejemplo de lo mucho que puede encontrar en Materiales Nungaray. Miren, para aquellas amas de casa que les gusta verdaderamente guardar las cosas. Miren ustedes nada más, y de dos puertas. Le digo, aquí puede usted tener el concepto de la cocina que siempre ha soñado, pero también una gran variedad de ideas que jamás se le hubieran a usted ocurrido. Miren nada más la naturaleza de los materiales, las bisagras, las manijas o jaladeras, que son de una gran variedad. Pero vayamos a otras áreas para que vean ustedes la variedad y la calidad de los materiales Nungaray. Bueno, una vez que usted seleccionó la cubierta, el material y los colores, pues hay que seleccionar las manijas, las jaladeras. Y miren aquí, una gran variedad. Aquí tenemos unas muy vanguardistas, muy modernas. Aquí tenemos otras muy clásicas, muy tradicionales. Miren, una gran variedad, o sea, para escoger. Será muy la casa del carpintero, pero a la hora de seleccionar los colores, ahí el ama de casa es la que manda. Y dígame si esto no. Y miren aquí la gran variedad de colores, especialmente de formaicas y de cubiertas. Bueno, también de formaicas, con distintos acabados, con distintos bordes. Esto es muy interesante. Pero una inmensa variedad de colores, de estilos para escoger. Y aquí les tengo algo nuevo que queremos presumirles aquí en materiales Nungaray de la marca Mega Nights, que es una cubierta sólida, acrílica, pero de un material muy bonito y muy resistente, que está muy de moda. ¿Verdad? Cualquiera diría, cuando yo lo vi, dije que se pareciera a granito, pero no. Tiene más ventajas que una cubierta de granito. ¿Por qué? Porque si esta a usted se le rayara, si se afectara la cubierta, con una ligera lijada, quedaría otra vez como nueva. Y miren, una inmensa, una gran variedad de estilos y de colores. Vamos ahora aquí al área de las puertas. ¿Cómo vamos a tener cocina nueva y no le vamos a poner una puerta nueva? Miren, varios diseños, algunos muy vanguardistas, estos colores y estilos que están muy de moda. Algunos de materiales muy livianos, otros de materiales muy pesados, otros no precisamente de madera, otros muy clásicos para escoger. Y no solamente para la cocina, también para cualquier otra área de la casa. Aquí en materiales Lungaray le garantizan la calidad, la variedad y especialmente un buen precio. Bueno, cuando estamos diseñando o pensamos en nuestra cocina, es muy importante tomar en cuenta el tipo de bisagra. Y esto es muy importante porque, miren, esta es la bisagra tradicional. La bisagra tradicional, como ustedes se dan cuenta, la estamos viendo aún instalada. Y la bisagra tipo europeo es la bisagra oculta, que tiene otras características. Incluso hay unas de cierre lento, miren ustedes. Por aquello de la comodidad y la pantallada que le da a sus amigos cuando vengan a ver su cocina. Miren nada más. Esta es la gran variedad de bisagras que encuentran ustedes aquí en materiales Lungaray. Aquí tenemos a un lado, miren, me llamó la atención, si lo volteamos un poquito, me llama la atención. Estas jaladeras que ya no son precisamente para un gabinete, pero son para las puertas, miren, diferentes tamaños, estilos. Y acá tengo algo que presumirles también. Este es una lámina, es aluminio decorativo, diferentes diseños, miren usted, que puede con esto, pues, la creatividad, pues, no solamente del arquitecto, de las amas de casa, del padre de familia o de cualquier familia, para ubicar estas láminas decorativas en otras, con otras funciones de carácter eminentemente decorativo. Sigamos recorriendo las nuevas y flamantes instalaciones de materiales Lungaray. Miren nada más. Ahora déjenme presumirle detrás del mostrador en materiales Lungaray. Aquí encuentra usted una gran variedad de pegamentos, una gran variedad de silicones para distintos usos, por supuesto, brochas. Miren, aquí tenemos un martillo de clavos, acá está otro para, exclusivamente para grapas. Miren, aquí están las sierras para caladoras, tanto para corte fino como para un corte un poco más grueso. Aquí, miren, una gran variedad de cerraduras para interiores, acá arriba tenemos para la puerta principal, pero en esto también hay una gran variedad para escoger diferentes tipos, calidades, precios, para que aquí, como el sastre, se adaptan a su presupuesto. Bueno, cuando estamos planeando este trabajo de carpintería, ese mueble para la casa, la cocina, para la oficina o para el negocio también, es muy importante los acabados. Aquí en materiales Lungaray, con la famosa marca Sierlac, la prestigiada marca Sierlac, encuentra usted una gran variedad de manchas, de barnices, de lacas, de pluritanos. Miren usted nada más el stock. Si falta algo, díganos. Miren usted la gran variedad, el surtido en materiales Lungaray de las Formaica. Resulta que usted seleccionó una determinada tapa, un determinado estilo, un determinado color y va a ser un mueble adicional ahí en su cocina o en cualquier otra área de la casa y tiene que escoger algo que le combine o algo similar o algo igual a lo que puso en la tapa de su cocina. Aquí hay varias hojas, varios tiros y colores que pueden coincidir con la tapa de su cocina. Miren, en hojas de cuatro por ocho piezas. Miren usted nada más qué bonitos tonos, colores de Formaica. Para que usted, aquí hay un problema que no sabe ni cuál escoger. Miren nada más qué bonitas tonalidades. Le digo en hojas de cuatro por ocho, por ocho pies. Bueno, ahora es hora de presumirles lo nuevo, los materiales nuevos, que esto me encanta porque muchos de ustedes no lo conocen. Se trata de una melamina texturizada. Aquí estamos viendo nada más una muestra de cinco hojas, pero hay hasta diez para que usted escoja la que más le guste para su mueble o para decorar también su oficina o su casa. Pudiésemos simular incluso un muro decorativo con cualquiera de estos tonos y colores. Son texturas que a la vista son opacas, no son muy brillosas. No es el tamaño tradicional de una hoja de triple eye, como ustedes lo podrán ver ahí en su pantalla. Deberán de ser, no sé, aproximadamente unos siete por nueve pies, que puede tener de acuerdo a su creatividad muchos, pero muchos usos. Esto es de lo nuevo. Repito, es un material italiano. Es una melamina texturizada. Lo pueden contar, por supuesto, a un precio muy accesible aquí en Materiales Nungaray. Bien, olvidaba decirles que en materia de pisos laminados, en la compra de su piso laminado no importa la extensión, Materiales Nungaray se lo instala totalmente gratis. Si por alguna razón, alguna cosa en materia de carpintería no hubiese, por supuesto que se la consiguen y se la llevan a su casa o a su negocio. Pues esta es una pequeña muestra, amigas y amigos, de lo que representa Materiales Nungaray. 24 años de experiencia en el giro. Una empresa que nace en la ciudad de Tijuana, pero que ahora tiene su sucursal en Mexicali. 100% baja californiana, con 24 años de experiencia en el ramo. No olvide, esto es Materiales Nungaray. Siempre preocupada esta empresa porque usted se lleve, no solamente un producto de muy buena calidad, sino que se lleve usted el mejor de los servicios. Materiales Nungaray.